Cambian de región C al subprocurador Armando Armaro Vallejo, esto como parte de los cambios que se realizan en la Procuraduría General del Estado. El Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarri Paguirre, designó a René Urrutia de la Vega como subprocurador de justicia en la región C, que comprende los municipios de Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas, Tarimoro, Salvatierra, Coroneo, Jerecuaro, Acámbaro, Tarandacuau, Santiago Marabatío, Moro León, Uriangato y Yuriria. Y Armando Amaro Vallejo encabezará la subprocuraduría de la región D, que comprende los municipios de San Miguel de Allende, Comonfort, Guanajuato, San José Iturbide, Tierra Blanca, Santa Catarina, Atargea, Jichú, Victoria, San Felipe, Ocampo, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San Diego. Será el día de mañana cuando el nuevo subprocurador llegue a la región para iniciar con las actividades en la misma. Cabe destacar que René Urrutia de la Vega, con más de 10 años de experiencia, se ha desempeñado como agente del Ministerio Público, jefe de zona del Ministerio Público, coordinador general de Policía Ministerial y hasta la fecha subprocurador de Justicia en la región D. El nuevo subprocurador releva a Amaro Armando Vallejo, quien tiene la trayectoria de más de 15 años dentro de la Procuraduría de Justicia, quien además se distingue por su vocación de servicio y desempeño eficaz. Amaro Vallejo ha fungido como agente del Ministerio Público, coordinador general de Policía Ministerial, subprocurador de Justicia en la región C y ahora se le ha asignado dirigir la subprocuraduría región D. Cabe señalar que Armando Amaro Vallejo llegó a la región C en el mes de septiembre del 2007, por lo que en este 2015 cumpliría ocho años al frente de la subprocuraduría. Para Vianoticias, Blanca Mireles.